Después tengo acá, opcionalmente le podemos colocar este hongo, que muchas veces lo conocen como nombre shiitake, está en japonés, tonkú es en chino. Lo tengo acá remojando este honguito hasta que esté blando, esta agua del hongo la puedo agregar al caldo. ¿Y cuánto tiempo se habla del honguito? Unos 10, 15 minutos con aguita caliente, tibia. Sí, grata, perdón. Sí, sí, sí. Le retiro el tallo y también corto shiitake en tonkú, tonkú. Así le contesta el uno al otro. Sí. Lo que pasa es que uno está en japonés y el otro está en chino. Sí, se saluda. Tonkú es hongo de invierno, por si acaso, ¿no? Ton es invierno y tibia es hongo. Pero tenemos acá el de porcón, que es muy rico también. Ah, por supuesto, delicioso. Ay, porcón. Tenemos entonces acá. La deja todo ahí, yo lavo ahora ya. Fija ahí. ¿Qué pasó? Tiraste el micrófono otra vez. Tiene el honguito. Ahí está, miren qué rica esa sopita. Qué delicioso. Ay, así me hacía mi evita. Te hacía tu evita. Hagámoslo eso que yo me agacho acá de una vez. Ah, ya, bueno. Ya, vamos a hacer eso. Les quiero comentar que tomen leche gloria, porque con tres vasos de leche gloria al día obtendrás el calcio y los nutrientes que necesitas para... Crecer. De verdad, para, repetimos, ¿eh? Ya. Para. Crecer. Ya está. Muy bien, y para crecer hay que comer también una fuchita. Ya, seguimos con la fuchifú. La sobrada, la fuchifú. Ya está hirviendo el caldo. Sí. Y voy a agregar aquí el pollito. ¿Qué significa fuchi? Fuchi significa despojo o víscera. Fuchi es despojo o víscera. Por eso siempre lleva menudencia. O sea, la sopa es fuchi y fú. Que tiene que tener menudencia. ¿Y es con fú? ¿Cómo? ¿Y fú qué significa? Fuchi es menudencia. Ah, fuchi. Fuchi. Fuchi son dos estas. Fuchi y fú. ¿Por qué decimos fuchi y fú? No, no es fú. Ah, eso ya está castellanizado. ¿Sí? ¿Ah, es qué? Castellanizado es fuchi y fú. Le voy a agregar el... Qué loco, ¿no? La col china. La gente lo dice como suena, fuchi y fú. A esta sopita le puedo agregar una guarnición de pasta frita. ¿Pasta frita? ¿Ah, sí? Así es. Ayer tenía una amiga del colegio que le decían así pasta frita. ¿Pasta frita? Sí. En lugar de papa frita le decían pasta frita. Hagan la sopa este fin de semana. Ahora para Ciela. Estamos viernes acá. Claro. ¿Estás segura que estamos viernes? Yo sentía que era lunes. ¿Cómo te... Tengo acá. Ay, a mí también me pasa lo mismo. Los viernes pienso que es lunes y los lunes es viernes. Tengo acá pastita. Pasta guantana. Ay, mira. Se va bien de guantana hoy. La cual voy a cortar en una juliana finita. ¿La pasta guantana? Claro, así es. Ya haces tallarín con la guantana. Así es. Entonces, la cortamos y la vamos a freír. Ay, eso queda delicioso. A mí me gusta. Vamos así. Tengo aceite. Abundante, ¿no? Ya. Se caliente más. Ahora... Se dora. Y queda bien rico. Tenemos acá. Al toque, mira. Ahí está. Listo. Qué rico queda ese guantán frito así en Tirito. Vamos a acompañarlo. Esto estamos haciendo que lleve nuevamente a ebullición. Aquí la sopita ya está hirviendo. Es muy rápida esta sopa. Muy rica también, nutritiva. Todo se hace al momento mejor, ¿no? Muy barata, ¿no? ¿Cómo? Muy barata la sopa. Claro. Tiene menudencia, tiene un poquitín de pollo, verduritas. Tenemos entonces acá ya. Sí, nutritiva y todo eso. Vamos para que me vea. Estoy viendo. Ay, tu bebé. Oye, ¿te das cuenta qué frío está haciendo ahora en Lima? Ahí está. Sí, mucho me da, ¿no? Todos los días llueve, llueve, llueve. Me da miedo. Todo el centro de Lima se va a derrumbar porque está hecho de quince y barro. Sí. Hay que tomar prevenciones, poner plásticos, algunas cosas. Sí, sí, es verdad. Ahí está ya doradita la pasta. Ya está. Entonces, ya, la colamos. Un saludo muy especial, por favor, a Pedro Mendoza y a Anabel, que ha cumplido ahí su medio siglo. Medio siglo, oye. ¿Ah, sí? La chivola, la Anabel. La que conocemos nosotras. Sí, Anabel, pues, la chef. Un beso para Anabel, para mi amigo Cecita, también un beso. Yo te voy a encontrar, Cecita. Ah, escúchame, hoy es el día del veterinario. Hoy es el día del veterinario. Así que saludamos a nuestra amiga Luz Marina. Luz Marina, Luz Marina Vidal, a los Rondón. Los Rondón, papá, hijo y todos. A todos nuestros amigos médicos, veterinarios. Un besote. De verdad. Ay, qué lindo. Oye, la Liliana. Ahora la llamamos. A Liliana también, Liliana, un beso. Ay, Liliana, que estuvo acá en el programa. De verdad, un saludo muy afectuoso a los amigos veterinarios del Perú. De parte de niña, que es mi gata, les manda saludos. Ay, de Colette, Luna y Bianca. ¿Qué cosa estoy haciendo acá? No sé. Si no sabes tú, ¿qué puedo saber? Nosotras menos. Estoy espumando la sopa, retirando las impurezas que se acumulan en la parte superior. Ah, por sí. Le agregó el hígado, corazón, molleja, todo eso. Ay, qué rica la mollejita, la parrilla. Siempre que zancochemos la menuencia, vamos a zancocharla sin sal, para evitar de que se ponga dura, ¿no? Toda la menuencia. Zancochamos sin sal, cinco minutos, escurrimos, picamos. Saludos a Cecita. Y lo agregamos. Saludos a Cecita. ¿Qué Cecita? Ya lo agregó. Le agregó el colantado. ¿No? Ay. Así está. Vamos a hacerle cariño, a Cecita en persona. Vamos a rectificar sazón. Muy bien. Vamos con la receta. No te tomes la sopa, pues, china. Estoy rectificando sazón. Ah, le vas a echar algo más, un huevito. Ahora lo voy a, claro. Ahora la voy a ligar, esta sopa. Voy a empezarla acá. Ah. La espeso con chuño y es muy importante de que al final yo le eche el huevo mientras esté hirviendo. Si yo lo he hecho antes, se puede cortar. Ah, ya. Ahora que está hirviendo, la ligo y luego espero que hierva nuevamente. Queda como una mazamorrita, ¿no? Claro, una sopa un poquito tipo como una parihuela también, ¿no? Una sopita así media espesa. Bien. Pero cuando te la sirven... Mientras espesa, vamos a decir la receta y después echar los huevitos. Ya no se preocupen. Vamos con la receta. La receta, Graciela, rápido. Qué rico. Y esa la antigua. Ah, mira, ya me dio hambre ya. 150 gramos de menudencia de pollo. 150 gramos de menudencia de pollo. 200 gramos de carne de pollo picada. 200 gramos de carne de pollo picada. 3 cuartos de taza de tallos de col china. 3 cuartos de taza de tallos de col china. Jolantau. Jolantau. Fondo chino o caldo de pollo. Fondito chino o caldo de pollo. Quión en trozos. Quión en trozos. Tres huevos ligeramente batidos. Tres huevos ligeramente batidos. De tres a cinco, mojado que son los hongos. De tres a cinco, tom curre mojado que son los hongos. Sí, shiitake, como quieran llamar. Chuño. Chuño. Aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Pimienta blanca. Pimienta blanca. Sazonador. Sazonador. Sal. Aquí viene la chino. Sal. Para espolvorear, cebollita china picada. Cebollita china picada. Pasta guantán frita, Juliana. Pasta guantán frita. Y sillao. Sillao. Salsa y soya. Ay, qué graciosa eres. Entonces, mucho cuidado, por favor, esta sopa. Siempre al momento de probar, hay que hacerlo con doble cuchara. Nunca meter la misma cuchara a la olla. No, con higiene y por otra cosa. La proteína que tiene la saliva. Hay una enzima, hay una enzima que es la milaza, la tialina, que si eso entra a la sopa, pues corta todo el poder espesante de la fécula y la agua toda, la corta. Sí, por eso en el chifa te la sirven espesa. Claro. Y conforme te la vas tomando, se va aguando. Se va aguando. Al final está fría y aguada. Te toma la mitad nomás. Tengo, entonces. Ya, le echamos huevito. Huevo. Ahí está. En forma de hilo. Oye, pero con una buena sopa el domingo estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego comes una frutita, qué sé yo, alguna cosita. Ahí salimos a comer un helado, a patinar. ¿No? Mientras se canta el helado en invierno. Mientras se está hirviendo. Tú cuántas le dar la contra. No, es que no me enfermo. Yo como helado en invierno todo el año. Ah, yo también. Es que el helado no enferma, pues. Es el hielo nomás. Escúchame. A ver, si estamos en la selva, ¿qué tomamos de postre? A chapo. Ajá. Después podemos en la sierra. En la sierra. ¿Qué dulces hay? En la sierra hay un montón de dulces deliciosos. Frutas ricas. Frutas deliciosas. Ay, ¿qué le está echando? Le estoy agregando aceite de ajonjolí. Queso con miel de abeja. Ay, qué rico. Al final, así, de manera circular, removemos. Eso se ve. Y vamos a... Y esa sopa es sopón, ¿ah? Vamos a... Oye, es una... Fuchifú, ven acá, vamos a comer. No tiene nada de fuchifú, ¿ah? Oye, sí. ¿A quién es? ¿Cómo es? Fuchi, ¿qué? Fuchiwú. 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 Fuchiwú, ¿no? Me has hecho recordar el chifa. Fuchiwú, para la mesa cinco. Un saludo para la tía Dina. Besitos para la tía Dina. Ay, la tía Dina. De veras. Está linda y no sabes, es una princesa. Vos me hay que ir conmigo. Una reina. Pero, ¿qué rato que le vamos a poner? Uy, se le cae a tu bebé y me mata. Y se sacó. Entonces, ah, le iba a echar lo que... Ay, déjalo, por favor. Eso va encima, eso va encima. Está haciendo su gimnasia. Por encima, sí. Ya está, mira, a ver. Ay, perdón, perdón. Sina, ¿no era más fácil que vinieras por acá a que te echaras encima del mesón? Tu hijito, de repente piso a tu hijito y le pido algún órgano a tu hijo. Ya, y si uno quiere, le echa su sillao. Sí gusta. A ver, le voy a echar un poquito de sillao, mi querido Nina. Ya está. Mira, está. Ahí está su sillausito, qué rico. Ay, a comer. Ya está lista. En el aroma. Un corte largo. Ay, qué rico. Ya. Corte, ¿ya? No, mentira. Para mayor información, ¿ya dónde es el chifa? Bueno, por el momento el chifa no, pero en Mónica de Tremolada Catering 2730137. 2730137. Te vamos a contratar. Un fértil y hoy en el final. Árabe todo. Así es. Uy, mira la china. Todo, todo, todo. Nosotros queremos contratarte para el bridge, ¿no? Para el bridge, por supuesto. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa. Hágan las recetas. Está súper fácil y económica, como dijimos. Así que nos vamos, que desde Colombia viene Galé. El grupo Galé. Que no te pegué en mis brazos. Fuiste todo para mí. Fuiste mi alegría, nación de vivir. No te creo yo en tus argumentos. Tus palabras se las llevan al viento. Y es el amor de mi vida que me ha dejado una profundidad.